Paso, dadle paso, es reina y es pobre, no quiere ni el raso que dese sus formas, es loca la reina. Dad paso a la reina de onda pupila color de esmeralda, la loca de su hija, que regia de espeina por único manto su astral cabellera, como un sueño de oro cubriendo la espalda. Dad paso que corre la reina, la loca, llevando un gran beso y un tibio pedazo de canto en la boca. Crudeza de invierno lo seca y consume, la rosa del canto que lleva en la boca, sus llagas plumíneas que sangran perfume, mil veces las besa y bendice la loca. La noche morena le da su silencio, sus idéneas flores y aún tiene hambre de más sensaciones. En noches augustas de inútil martirio, la loca pretende con sed y grandeza tomar una estrella volviendo un alivio. ¡Oh, loca divina, que canta y te llora, que ríe y te reza! ¡Aprende siempre! ¡Es ese un gran culto que pocos profesan! ¡Loca! ¡Soporta la tortura sacra y luminosa de todas tus ansias y tus padeceres y sigue, y sigue cantando canción olorosa, tú eres la bendita, loca mujer entre las mujeres. Amigos, en caso que alguna mujer de rodillas, desnuda en la sombra rezando encontréis, pasada, no le abréis, es seña, es seña la loca, devota del arte que reza la luna, es seña mi alma, reina que está loca, alma de buena y de artista que va, que va entre vosotros, llevando un gran beso y un tibio pedazo de caldo en la boca. ¡Bravo!